Música ¿Qué tal amigos? Nuevos espectáculos, nos encontramos en el interior del recreo campestre Gema donde se llevará a cabo la Miss Gema 2014 La semana pasada hubo una preelección de las candidatas, pero esta semana se va a ver quién es la ganadora Amarte como te amo es complicado A mi costado tenemos a los jurados que tendrán la tarea muy difícil de elegir a la señorita Gema 2014 ¿Cuál es su nombre y a qué representa? Mi nombre es Celso Aranda López, representante del Ministerio de Salud del Distrito de Guadalupito Dígame, el día de hoy, ¿qué va a calificar para que pueda escoger a la señorita Gema 2014? Vamos a tener en cuenta lo que es las cualidades y conocimientos Mi nombre es Evelyn Saavedra González, represento a la orquesta Gema Vamos a calificar desenvolvimiento escénico Y vamos a ver cuál de las chicas es escogida como la chica Gema 2014 Manuel Portales Vilcher, representación de la orquesta Gema Dígame, dígame amigo, ¿qué es lo que va a calificar el día de hoy? Bueno, muy aparte de la belleza de las chicas participantes, de la actitud, el conocimiento Y sobre todo el desmovimiento en el escenario Y esperemos que la ganadora sea la mejor y que todos se vayan felices, ¿no? Un aplauso, por favor, para nuestra primera candidata Un aplauso, un aplauso fuerte, fuerte Inés Villanueva, nuestra candidata número uno Lentito, que sume, despacito Ahí está, saludando Te voy a decir, mirada sexy Candidata número tres Su nombre Yesenia Torres Yesenia Miranda Candidata número cuatro Su nombre Astrid Cuba Mayumi, bella, espectacular, sexy y muy rozada Ahí está, bravísima Ella es nuestra candidata número cinco Sheila Blas Y por si acaso, mi amigo es su mamá Así que no me la estén mirando mucho Muy bien Ahí está Nuestras candidatas Su nombre Yo solo quiero darte un beso Llenarte con mi amor el alma Su nombre Inés Villanueva Edad No se dice Estado civil Solterita Soltera responsable Una figura espectacular Ya la vemos Joven, jovencitas Bellas Guavísimas Su nombre Yesenia Torres Candidata Número Tres ¿De qué está? Astrid Cuba Astrid Cuba Candidata Número cuatro Mayumi Vigilo Esta candidata Número cinco Luciéndose Espectacular Y recibiendo El cariño La presión Y las miradas Y las tomas fotográficas Su nombre Sheila Blas Amarte como te amo Es complicado Pensar como te pienso Es un pecado Mirar como te miro Está prohibido Tocarte como quiero Es un delito Ya no sé qué hacer Para que estés bien Si apagar el sol Parece ver tu amanecer Hablar en portugués Aprender a hablar francés O bajar la luna hasta tus pies Yo solo quiero darte un beso Y regalarme mis mañanas Cantar para calmar tus miedos Quiero que no te falte nada Yo solo quiero darte un beso Llenarte con mi amor el alma Llevarte a conocer el cielo Quiero que no te falte nada Si el mundo fuera mío Te lo darías Necesitamos ya los resultados Seña Torres Un paso adelante por favor Más alto puntaje También dentro de las tres Astrid Cuba Adelante por favor Aplausos Para todos Vistas guapas Calidadas Y Otro puntaje alto De las seis Es Mayumi Vigil Adelante por favor Un aplauso Y lo vamos a hacer rapidísimo Nada más Ganadora Absoluta Tercer lugar Yesenia Torres Tercer lugar Un aplauso por favor Y la fotografía Muy bien Adelante por favor Mayumi y Astrid Un pasito más adelante Muchas gracias De la manito por favor Juntitas Una de ellas Hoy Verano Genva 2014 Sonar Astrid Cuba Con 153 puntos Y un aplauso por favor Les pedimos a nuestras guapas candidatas Con todo el cariño del mundo Gracias por estar participando Con nosotros Se recuerda que todas ellas Tienen una invitación especial Ellas y sus familias Para que disfruten aquí En Genva Restaurante La ganadora Se lleva 500 soles Con la ganadora De mi Genva 2014 Feliz de haber ganado Es una bonita experiencia Lo mejor de todo Que me ha pasado En esta experiencia Es haber conocido Nuevas chicas Nuevas amigas Y una experiencia más Para la vida Es lo mejor Que te podría haber pasado Lo que sí tienes Que reconocer Es que sí ha habido Una competencia bien ardua ¿No? Sí, claro Mayumi es una chica muy linda Domina pasarela Y la verdad No pensé haber ganado Pero feliz Feliz de que haya pasado esto ¿No? ¿Se te hizo muy difícil Haber desfilado Por el Gras Que tienen así Sus altos y bajos? La verdad No mucho Porque la verdad Estoy acostumbrada A la pasarela Me gusta desfilar Y todo es relajarse Hacerlo despacio Y sonreír Nada más Bueno, a ver Para los amigos De un espectáculo El vía público Te está mirando Unas palabras Como ya la ganadora Del Miss Gemma 2014 Bueno chicos Me siento muy contenta Muy feliz Espero de que De acá Todos los fines de semana Vengan Al complejo turístico Gemma Así que los esperamos Bienvenidos Esto fue la lección De la señorita Miss Gemma 2014 Conmigo será Hasta la próxima Nos vemos Chau Quiero que no te falte nada